¿Qué tal? Yo soy Van Edge y pues bienvenidos a una cine crítica más, esta vez con Batman and Mr. Freeze Sub-Zero de 1998. Pues es una película que dura 1 hora 10 minutos, es decir que es bastante corta, tiene una musicalización excelente esta película que recuerda mucho las películas de Batman Live Action con Michael Keaton. Pues bueno, es de 1998, está catalogada como Animación, Acción y Crimen. Esta película fue directo a VHS en su época, entonces nunca vio el cine. El 17 de marzo de 1998 fue cuando la lanzaron. Así que bueno, dicho esto, vamos al spoiler. Es una película que tiene un formato que no es un formato de widescreen, porque no sale en el cine, sino que es un formato cuadrado, como la vieja escuela. Es una película que tiene buena animación, muy buena animación. O sea, es como la serie de Batman Animated Series, pero es como un metraje más largo, obviamente, y tiene mucha acción. Empieza con acción, termina con acción, pero a veces es un poco lenta la película. Bueno, no empieza con tanto con acción, sino que más bien como que al Dr. Freeze, pues él ya se había ido, ya se había retirado, pero no, le hace mierda a su esposa y a su cueva. Entonces tiene que ir a vengarse de todo el mundo. ¿Qué hace? Secuestra a un doctor para que le quite los órganos a un donante y se los dé a su esposa, que no está fallecida. Así que este doctor tiene la grandiosa idea de buscar en una base de datos quién puede ser compatible para donar los órganos. Y resulta nada más y nada menos que es Barbara Gordon, la hija del comisionado Gordon, quien también es Batichica. Entonces después vemos a Batichica pateando traseros, vemos a Batman y vemos a Robin. Esta película fue más o menos a la mitad de la serie de Batman Animated Series. Entonces pues ya conoces a los personajes. Es genial como ver que en esta película, Robin como que quiere un romance con la Batichica. Eso está cool. Entonces pues lo vemos allí. Van a rescatar, secuestran a Barbara, ella trata de escapar, no lo logra. Le engañan con que solo va a hacer una transfusión de sangre, pero ya saben que es algo más turbio. Cuando se trata de escapar, empieza a volar porque ellos están, su base es una planta de estas de... una base abandonada de petróleo. Entonces empieza a explotar porque si abandonas una base de petróleo, la vas a dejar llena de petróleo. Sí, eso es lo que vas a hacer. Y pues bueno, se incendia y llega a Batman, ayuda al Dr. Freeze a rescatar a su esposa. El Dr. Freeze parece que se muere, pero no realmente. Y pues bueno, esta es básicamente toda la película porque es una película corta, una película de una hora diez minutos. Es una película que no puedes dejar de ver porque tiene buena animación. La verdad es que la animación que tiene es buena. Tiene tintes de animaciones en 3D que a mis amigos no les gustó, pero a mí personalmente me gustó. El 3D no se ve tan viejo y como gótica es oscura, es una ciudad oscura y casi siempre todo pasa de noche. Entonces realmente no lo notas, pero eso es genial. O sea, es genial que esa animación en 3D no se vea tan vieja. Y pues en cuanto a las actuaciones de voz, recomiendo que vean todas estas películas del universo cinematográfico animado de la DC en inglés. pues tiene buenas voces, buenas actuaciones y esta película me gustó bastante. Así que ¿cuánto le voy a dar yo? Le voy a dar un 7 de 10. ¿Por qué 7 de 10? Pues porque siento que pudo haber sido mejor, pero al mismo tiempo está bien, pero ya se siente un poco vieja también el formato. Y si estás viendo la serie, te va a hacer falta ver esta película, pero si no también la puedes disfrutar. Entonces yo no estoy viendo la serie, pero disfruté bastante de esta película. Como les digo, realmente que Batman se enfrente a otro villano, que no sea el Joker en una película, eso está bien. Así que, pues, bueno, esta fue Batman and Mr. Freeze Sub-Zero de 1998. Y pues yo me despido de ustedes, deseándoles larga vida de prosperidad y que la fuerza los acompañe. ¡Adiós!